Bueno, para los amigos y seguidores de PR Pesca que me preguntan cómo hago el fondeo de mi calla con todos los elementos de seguridad hay en millones de recetas, lo que yo hago es el siguiente a donde arranca el fondeo le pongo un mosquetón atado al último tornillo del calla porque yo el fondeo lo tiro de parte de la proa, de la popa, perdón de la parte de atrás del calla y le pongo 3 metros de cabo elastizado para que cuando el mar, una vez que el ancla está depositada en el fondo del mar el movimiento del tironeo del ancla repercuta lo menos posible para no descomponerme a esos 3 metros de cabo elástico le pongo, lo ato previamente con un buen nudo doble a los 20 metros de cabo de soga común al pituto, ensartado, en esta suerte de bollita que improvisé bien sellada para que no entre agua de una latita de 5 litros de pintura los 20 metros de cabo y al finalizar eso le pongo un mosquetón rotativo al que le ato un metro y medio de cadena y con un zuncho bien fuerte ato el ancla nada más, esa es mi forma, hay muchas de armar el fondeo para el calla fishing, para la pesca en calla cespenis por수 y Gracias.